Es muy bonita la guarda de la alba Bienvenidos un día más a mi canal Robo en Ferredas ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en Falkrith Estamos en una buena ciudad para ser un hombre lobo ¿A que sí? Porque precisamente aquí hay unas misiones Muy interesantes para Un licántropo como yo Así que bueno Estamos aquí también No solo por eso Sino más bien para entrar en esta casa Que es la del Jarl El alcalde de este pueblo Porque es la que nos va A dar la primera mansión La vamos a recuperar Para esta serie Nuestra primera mansión gorda Que va a ser muy interesante Y la verdad así que Como centro de mando Ya completamos nuestra casa En Carrera Blanca que era bastante sencillo Aunque Comprar el terreno creo que lo tendré que comprar Bueno voy a tener que hacer mil cosas Pero bueno Vamos a ir yendo Me mola ir andando tío Me mola ir andando por Por este juego tío En plan de Tómatelo con calma Tengo que hablar con este herrero Pero antes de nada Voy a hablar con el Jarl Porque no me apetece hablar con la gente La verdad Hoy estoy Que no quiero hablar Pero bueno Tengo que hablar con el Jarl Así que oye Recibí tu carta Jarl Soy fulgor Claro que sí Brujo lago legendario ¿Cómo te llamaron Jarl? No hubiera sido tan joven Mi tío Dengir fue Jarl hasta hace poco Pero era muy mayor Y la salud empezó a fallarle Así que renuncio Ahora nos sirve honorablemente como Zayl Y para el gran beneficio del fuerte Yo soy el Jarl En la falta de experiencia La difícil Esta frase que osada ¿Difícil? Soy Jarl Como la carne más suculenta Bebo la mejor cerveza Y cazo con los mejores sabuesos del fuerte Mientras tanto Tengo subordinados capaces Que atienden las necesidades del populacho Y se encargan de que todo en el fuerte Vaya como la sea Vamos que no haces una mierda Y estás ahí sentado Deberías probarlo alguna vez Bueno si ya ya Ejecuta a todos y cada uno de los bandidos Que no quede ninguno Este tío todo corrupto Ya le han dejado de pagar los bandidos Y ahora los mata Bueno No le importa tener tratos con bandidos Pero eso está bien Pues vamos allí Nope Ah pues sí Líder bandido de que está el cuchillo ¿Dónde coño queda esto? A tomar por culo Ah ya sé cuál es Una cueva que está Al lado de una montaña Bueno en la ladera De una montaña Más bien creo yo Así que vamos a ello Vamos a ello Tíos Lo único que Vamos a meternos aquí Quizá este es el Vélezor de Falkry Me cuesta creer Que dejemos vagar por Skyrim A gente de provincias Como tú Oye Me cuesta creer Que dejemos vagar por Skyrim Hace falta que repitas tu frase racista Encantado Al contrario que mi hermano A mí no me molestan los extranjeros Conocí a muchos Cuando era uno De los capas De la tormenta Ese Tu hermano es imbécil Bueno De todo un poco No lo mato Vamos Y me como su alma De milagro Me puedes dar Joder Que caras son Caras de cojones Vamos a ver si tienes Algún Grimorio Poca cosa tiene el tío Nada nada No me extrañas Que Falkry Pero bueno Es como un poquito El yermo Casi De Skyrim Tío Bueno Vamos para allá Por aquí está La hermandad oscura Ya lo sabéis Pero bueno No vamos a ser Asesinos Podría Pero no Yo creo que no Aunque no estaría mal Ser un asesino Una especie de híbrido Pero no quedaría El rol exacto Todo guay Como me gustaría a mí No sé Igual cuando Ya seamos expertos En machacar A una mano Y con armadura pesada Pues nos da por ahí Pero bueno Creo que es Metiéndonos por esta zona Donde vamos a encontrar Aquí Party hardcore ¿Es este fuerte? No En este fuerte No sé lo que habrá Y no quiero saberlo De momento Pinta chungui Pastelungui Ese fuerte Pero no es por ahí Es un poquito más para ahí Es un poquito Es un pocón Más para allá Vamos a ir por aquí Veo un campamento Eso puede ser Alguien interesante O ese va con mucha fuerza Es principiante ¿Qué pasa? Duelo Duelo de escarchas Pues este duelo de escarchas Te vas a comer Con panacas A tomar por culo Te quedaste sin dientes Y sin vida Corazón humano Chaval Manda cojones Oye ¿Has visto como estoy de mal? La que tomas de media vida Lo que pasa es que así No se nota tanto Con Esa Cosa que Han puesto en la vida Por defecto De Hacerla de Desde fuera hacia adentro ¿Sabes? A ver A ver que rituales La verdad es que Ver aquí todos los altares De Nigromantes Hace que encuentres un libro Que te sube la conjuración Y eso es genial Porque además Lo tenemos al 41 Subir 1 de conjuración En estos niveles Se agradece Igual tenía incluso que guardar Libros de conjuración Para subirlos Bueno, no Siempre está bien subirlos Pero subirlo a estas alturas 1 Lo agradezco un montón La verdad Destrucción a puntito De subir Joder Qué cerdos son Chaval Qué cerdotes Tío Bueno pues Vamos a matar Unos bandidos ¿No nenes? Vamos a matarlo Unos bandidos Bonico Ahí va Pasé un poquito Más hombre lobo A ver Hostias Vaya hacer más Hay aquí ¿No? Ahí va la hostia Qué coño Un obús de Corea del Norte Cayó aquí Chaval Por lo menos Los destruyó Todos Tío Este tío Activó un pergamino Este tío Activó un pergamino Que no debería Haber activado Y la lió petarda O no lo sé Esto tiene que ver Algo Esto está por algo Por alguna razón Cuidado Ojo Incluso Puede ser Que Lidia utilice No creo Porque ese mazo orco Que lleva De De Chispas Es muy tocho Pero bueno Esto tengo que vender Coño Nah Ese mazo Sigue siendo peor Que el doble mazo orco Este Qué coño Habrá pasado aquí Yo recuerdo Algo de esto Quizá Alguna misión Puede ser Que te dieran ¿Qué? ¿Qué? What? Ah vale Que ha pisado Un poquito de fuego Recuerdo alguna misión Además está como Muy reciente Tío Pero no sé Decirte Macho Si yo tengo alguna Miniserie de Skyrim Matando a estos tíos Me acuerdo yo Si pones en mi Si pones en mi Canal de Youtube Bueno O en la búsqueda de Youtube Mercenario de Falkrid O saldrá mi miniserie Una que hice hace No sé Dos años O un año y medio No lo sé Unos gameplays sueltos Que hice de Skyrim Con un personaje aleatorio Eran toda la risa Y he intentado escalar Por aquí Y me acuerdo Sí, sí, sí Me acuerdo De esa miniserie Sin más Eran tres episodios Y tal Estaba bien Es que Me cago en la leche No sé por dónde Mira Qué circulito de setas Oh Mira Ahí va la hostia Bastor menor de expulsión Flecha de cristal Y una calavera Ahí va la hostia Lo vuelvo a hacer Hasta el nivel 4 Mierdas de bastones Que puedo vender Por una pasta No te creas tú Que no Está ahí atrás Vamos a dar un rodeo Por las montañas ¿Veis cómo mola Tíos jugar a Skyrim? Cuidado que me hago daño Y me echo Pues no No poco Bueno, poco sí Bueno Esta zona que siniestra es ¿No, tío? Vamos a esperar una horita Porque Lidia Se habrá quedado atrás Yo creo que es que Vamos, vamos a ir por aquí En vez de escalar Como en esa miniserie Y tío ¿Cuánto cuestan, eh? Bueno, podríamos haber pillado Alguna gema de alma vacía Y usar el asa Que tenemos De atrapar Almas O bueno Está muy, muy, muy Abierta esta zona No me gusta a mí, eh ¿Cómo podría ser ahí arriba Subiendo en plan normal? Por aquí Sí, por aquí Se puede subir en plan normal Vamos a guardar En este punto Por si acá, ya sabéis Nivel 15, tíos A punto de 16 Ya es hora He subido en un siglo De nivel Me han visto Normal Como no tengo la discreción A ver, por favor Veo que viene un mister Bueno Vamos a aprovechar Son bandidos normales Para ir subiendo Instrucción A ver si puedo matar a uno A full destrucción solo Lo que pasa es que Gasto toda la magia Y tampoco es plan Que poco me he subido He estado un siglo Y he subido solo ¡Bum! Una puntita A ver Que saqueo Siempre saqueo En medio del combate Es más realista todo ¡Bum! Pues son bandidos Bastante normales Los hay peores Más cerca de la carrera blanca ¿Lo haces por aquí? ¡Ah! Aquí atrás, ¿eh? Que no me coloquéis Cabrón A tomar por culo Estos son buenas cosas Esto es lo bueno De full war Lo que pasa es que Somos bastante Vale, me ha dado Con una flecha de orca Por eso me ha hecho ese daño Ahí dentro Habrá que tener Más cuidadete Muy fácil Bien Lidia, coño Debería ser Seguro que hay algún mod Para hacer que Lidia Sea transparente O sea, me refiero Que puedas Atravesarla Sería mucho más fácil ¿Hola? ¿Quién tiene doble arma? Por aquí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Me ha electrocutado Enterito ¡Hostias! No, lo siento No haber sido bandida Eso es Ahí está No se puede rendir uno Bueno, en realidad sí, eh Qué poco honor tenemos Para matar a la gente Y para perdonarle a la vida, eh En este juego no Me gustaría, tío Que en el próximo Elder Scrolls El 6 Se pudiera perdonar la vida A la gente En plan, si se rinde Pues te rindes, tío Ya está, vale Te rindes y te piras Ya está Te equivocaste Pues te has arrepentido Pues ya está Pero no, aquí no Aquí hay que matar Hostia, hay peña aquí, eh Me puedo transformar En hombre lobo Una peña fácil Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que el Fatality Está muy cerca, eh Ah, que ya está muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde coño se ha ido? ¿Dónde coño te fuiste? Ya Ya, ya sé Ya sé que tenéis miedo Pero me dan pena, tío En serio Te lo puse Quieta, no vas tan deprisa, hombre Que vas a morir deprisa Pues eran bandidos Muy normales Yo creo que estos bandidos Estaban predefinidos ya En plan de No suben de nivel No están acordes Al tuyo A tu nivel Ni nada Pero ahí dentro Cuidado, eh Que está el jefe Y no es fácil Dentro de la mina Ah, vale Esto lo he saqueado Vamos a ver Aquí ¿Este lo saqué? Sí Bueno Muy bien Ello Ello I'm Ruben Trabajo con el jefe Trabajo con el jefe Está solico el jefe Aquí No, a Lidia no Bueno Bueno, este al ser No es nórdico, ¿no? Si es nórdico Aguanta un huevo Es complicado, ¿eh? Vamos, cabrón Sí Esto es Esto es Esto es Todo Todo el mundo se rinde Y yo no No dejo de rendirse a nadie Bueno Daga orca Bueno Es para hacerlo de frío No está mal Voy a poner aceite, ¿eh? Toma este Esta cosa Mira, ese Ese amuleto Puede ir muy bien a Lidia El de hacer más daño a doble mano Si Lidia se lo equipa Se lo ha equipado Hará más daño Esto es una especie de mina Abrir puerta normal Bueno, tenemos 45 ganzúas Ahora Por haber roto uno Como subnormalines Esto es hierro Bueno, estará mal Pillar hierro Vamos a pillar un poquín Porque Pues para nuestra casa de Falkrid Pues Nuestra mansión Para hacer todo Necesitamos hierro 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 Y más hierro, tío Ya sabéis qué es Herefire El de hacer el hierro Todo se hace Con hierro, macho Todo Desde las guarniciones de hierro Hasta las puertas Y la hostia Bueno, no era tan difícil, ¿no, tíos? Uy Mira Se ha desbloqueado Un poquito Un poquito Un poquito Y pociones Que bueno No he hecho todavía Ah, vale Que podemos subir de nivel Cierto es Esto lo puedo pillar Son rocas Bien ¿Qué nos damos? Magia Podría estar muy bien Un poquito de magia Nunca viene mal Somos equilibrados En este caso A ver Con furación ¿Cómo andamos? Doble duración Me gusta Importante Mayor duración Para no muertos Reanimados Bueno, eso también Podría estar bien Vale Por ahí Puedo tirar Destrucción de momento Sí También También Pero Me está ayudando poco Ahora mismo La destrucción 25 Vale Este estaría bien Encantamiento Podríamos tirar Armadura pesada También Puños de acero De momento No Bueno Esto Poquita cosa Este Muy guapo La verdad Sería Me quitaría Una de peso De la hostia Menos de desequilibrio Este estaría Muy bien Espera Golpes reflejados ¿Qué es? Buah Qué bueno Y a una mano Pues tenemos También No te creas Cuchilla Aunque también Este Para el hacha Esa Puede estar De puta madre Este Y decapitar Ataques de poder Relejos en pie 25% Al daño Joder Sería muy bueno La verdad Muy bueno 25% De daño Por hacer Un ataque Cargado Este es más complicado Porque tienes que ir corriendo Y darle Y tiene que ser crítico Este puede ser De puta madre También La parálisis Y ráfaga Y ráfaga Doble Bueno También podríamos ir Con doble arma Podríamos ir Con doble arma También No lo descartes Entre arrasar Y ataque salvaje Podríamos ser Muy jartos Muy jartos Podríamos ser De hecho Podríamos ir Con doble arma No descarto Ir con doble arma No descarto Absolutamente nada Ir con doble arma Y de vez en cuando Usar algún hechizo De destrucción La arquería No nos hemos dado Nada Estoy pensando Pues de momento Voy a darme aquí Ya que estoy Me la quito Vale Necesito invocar Una vez pueda invocar Al Tipo este Una vez pueda invocar Al Atronach De la escarcha Todo irá mejor Porque es un Atronach Que aguanta un montón Y con el que puedo Ya irme a misiones Y a gordas Porque es un buen tanque Necesito ir con un buen tanque Aparte de lidia Y el Atronach De la escarcha Es un buen tanque Porque el De la tormenta El del fuego Es muy poquito Muy poquita cosa Ayuda Poquito La verdad Encima Ataca a distancia No es un tanque Y el de la tormenta Si lo es Volvemos a palgracios Vale Ya es de night Así que Lo que vamos a ser amigo Es hablar con el Yare Este tío No duerme Ya los he matado Eso les enseñará A dejar de pagarme A dejar de pagarme Uy Uy Que buena Ya está Habla con mi administrador Ahí va la hostia En mi corte hay sitio Para un nuevo Zane Es principalmente Un título honorario Pero tiene algunas ventajas Que podrían resultarte útiles Sin embargo Solo concedo ese título A alguien que sea conocido En toda mi comarca Ayuda a mi gente Y te nombraré Zane Pues en marcha Vale Tengo que ayudar A la gente de Falklet Si Pero Puedo comprar cosas En carrera blanca Digo en carrera blanca En Falklet Me ha dicho que Tengo propiedades O sea Bueno Que puedo comprar propiedades Entonces Soy la administradora De esta corte Sirvo al Jarl Sittger Y antes serví al Jarl Dengir Que le precedió No hay ninguna casa disponible Pero podría vender Un buen terreno Como desees Puedo hacerlo Necesito 5.000 de oro Pero puedo Puedo ya comprar O sea No tengo que ayudar A la gente de Falklet Para comprar mi mansión Ahí va la hostia Pues que bueno Vamos a volver A la carrera blanca De todas maneras Porque no tengo Mucho dinero Me gustaría Empezar a edificar Lo único que Claro Necesito mucho más De 5.000 Porque en materiales Bueno Ya podemos comprar Una casa En algún momento Cuando tengamos oro Solo comprar El terreno El terreno ya no Ya solo vale tanto Como esta casa Aquí está mi chica Papá ¿Qué te gustaría Me gustaría Tener una muñeca O a lo mejor Un bonito vestido nuevo Ah claro Es que no he traído nada Hija tío Es que vamos Lucía ¿Dónde consigo? Bueno Me han dicho Que hay una sastrería Muy buena En soledad Y puede que los Cayitas Vendan muñecas Ellos siempre Tienen los mejores Juguetes Vale Esta vez no Oh pobre Esta vez no le he traído Pero ya le cogeré No os preocupéis Pobre chica Ahí va la hostia Tío Necesitamos que alguien Se ocupe de ella Porque la pueblo Está sola en casa Aunque tiene la casa Toda paella Y le puede cuidar La que le cuidaba Aquí en Carrera Blanca Y puede ir a la posada Y comer y todo Y mira joder Es que lo tiene Todo preparadísimo Vamos a poner libros En el estante Porque esto es Acaban pesando ¿Sabes lo que te digo? Vale Vale Libro Muy bien Vamos a dormir Hay que dormir Venga va Sin más Este DLC Es un poco de líneas De diálogo Y ya está Joder Un ratito más A las tres de la mañana Pero venga va Cuando quiera dormir Duerme Papá Papá tiene sangre De bestia Hija mía Oye ¿Qué ha pasado con la música? Está todo como muy tétrico Tío A ver Compremos Tengo buenos Las mejores armas y armaduras Las mejores armas y armaduras Hija Ya todos son hijas A ver Voy a vender No puedo venderle Esta imbécil Esto podría desencantar No descartes ir con dos hachas O con el hacha Y la esta Y la esta de la forja del cielo Vamos a ver Vamos a ver Vestido también Ya le llevo una muñeca Vamos a ver Que tienes Flechas enanas Flechas no se que Nos vamos a mudar prontito De todas maneras Lucía Una nueva mansión Vale Este pues no tiene nada De los críos Suele tener Pero ahora mismo No tiene mucha cosa Bueno Este fuera Este también Nos plantamos con 3400 Podríamos vender algo de joyería No podríamos vender algo de joyería O que Y herrería Pues Podría ser una buena opción Empezar a hacer cosas de De herrería No sería una mala idea Salutes Vamos a ver Que tenemos Collar de alquimia Si recordaba que tenía Alguna cosita de alquimia No he hecho ninguna poción todavía Así que Vamos a hacer la La típica Esto con Flor azul de montaña Que es una pedazo de poción Ahí lo tienes Que se te va la pinza Hace un montón Bueno Aquí tienes He subido ahí niveles y niveles De alquimia Con todas las estas que tenía Ya está Que no había hablado con ella todavía Le puedo vender un montón de Fíjate He subido Vamos Niveles de alquimia Para dar y tomar Dañar regeneración de magia Creo que es con la V de veneno Vale bastante Fíjate 1196 de oro En pociones Vamos a vender Esto Nos plantamos casi en 4000 Vuelve siempre Que necesito Un remedio Y me gustaría Me gustaría Es posible que Vamos a guardar un segundito Es posible que Lo que no queréis Que aparezca Un puto dragón En Cauce boscoso Que siempre que te teleportas Ahí hay un peligro De que salga Un dragón Y me apetece cero No, no Vale Eh Quizá Este hombre Tenga Significa mucho Para nosotros Que hayas devuelto la garra Bueno De todo La deja ahí en medio La garra Es la hostia Tenga un grimorio No, verdad Demasiado pedir Tío Poquitos grimorios Me tenéis Y en Falkris No hay ningún hechicero Del Jarl Igual tengo que ir a A Ibernalia Al colegio de magos Igual tengo que ir No lo voy a descartar No lo voy a descartar Ir al colegio de magos No lo voy a descartar Del todo Porque me está apeteciendo Bastante Hacer una misión Chunga Vamos a ir a Ibernalia Claro que si vas a Ibernalia También puede aparecer Un puto dragón Vale Vamos a decir Que nos lleve Puedo llevarte a la capital De cualquier comarca ¿Dónde quieres ir? Quiero ir A A Ibernalia Vuelve a subir Y nos vamos Un bubente manchecho Pero ese héroe murió En la canción Colegio Ibernalia Ahí vamos Muy bien Perfecto Mi trabajo es Ya No perder el tiempo Hablando con viajeros Me una al colegio Y me pavone todo el día Hablando de cómo lanzar hechizos Esto es bueno No te alejes ¿A dónde crees que vas? A la posada Por un trago Por supuesto Que van a reorganizar La guardia de las frutas Son una especie De cazabastros Aquí están Vamos ¿Eh? Bien Este es Lo cruzaré ¿Qué es este lugar? Yo también Pero quiero escucharte Ajá, ajá ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para ayudar A aquellos que buscan El conocimiento del colegio Y pasar frío también Y si, mientras tanto Mi presencia ayuda A desalentar A aquellos que quieren Causar daño Que así sea La pregunta Que de verdad importa es ¿Por qué estás tú aquí? Pues, ¿puedo entrar? Quizá ¿Pero qué esperas encontrar dentro? Un hechizo de conjuración De Atorak-Toch Y esto también Ya veo Ese poder existe Eso te lo aseguro Úsalo con devoción Y pocos podrán resistir Bien Parece que el colegio Tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes ofrecer tú al colegio? Mi No permiten la entrada A todo el mundo Aquellos que deseen entrar Deben mostrar cierto grado De habilidad con la magia Una pequeña prueba Si quieres Sabemos que tendré éxito No Me temo que no lo sé Zorra Vale Excelente El Atronach De las llamas Es un compañero Mira que justo Probarías tu habilidad Si Lo estoy deseando Joder Habrá visto que tengo Buena conjuración A Aitobun Ahí lo tienes ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Mira el lanzador Eh Faralda Espérate Esta Esta justo es la de conjuración En serio Si es la de conjuración Eh no Esta es de destrucción Runa eléctrica Runa de fuego Escarcha Chispas Congelación Tampoco te creas Que tiene ahí Unas cosas ahí Que flipes No tiene unas cosas ahí De la hostia ¿Tu filtro? Ya pero bueno Mirabel Me toca Loco con él Yo quiero Buscar A un tío De destrucción De conjuración Perdón Que lo necesito Colegio de magos Tios Aquí de momento Pues tampoco Vamos a hacer Gran cosa Oiga No No Y no Eh 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 Antes de que lo preguntes Si Mi linaje Ha practicado la magia Y no No quiero hablar del tema Si Sé que Ibernalia Solía estar abarrotada De miembros de mi especie Pero no me importa Que hayan desaparecido todos Es todo lo que quería saber Bueno Eh No nos hemos presentado No No es cierto Soy Brelina Mario De la casa Telvani La primera de mi familia En abandonar Morrowind Desde hace tiempo Estoy aquí Para estudiar Conjuración Ah Mira que bien Es lo único Que importa Bien Vamos a estar aquí ¿Está lleno de elfos oscuros Ibernalia? Claro Porque Morrowind Está cerca ¿No? De aquí Cuando el volcán de Páramo de Varden Entró en erupción Y causó una gran destrucción La propia Ibernalia Murió en los años posteriores Tan solo queda de ella Un cascarón vacío El colegio es su único lugar Creo que ya me he expresado Con bastante claridad Si Por supuesto Solo intento comprender El razonamiento Que te ha llevado A tomar esta decisión Puede que estés acostumbrado A que el imperio Se incline Ante tus deseos Pero me temo Que descubrirás Que aquí los Talmor No reciben privilegios Alguno Eres huésped del colegio Y estás aquí A voluntad del archimago Espero que sepas Apreciar la oportunidad Estamos como metidos En el colegio Pero no vamos a hacerlo Solo vamos a escuchar Este cabrón Que esancano Me han dicho Venga vete Bueno Igual ahora No vamos a hablar con ella Porque como no vamos a ser Miembros del colegio De pleno derverso Lo único que mira a Bel No sé que chitos tiene Bueno vamos a entrar De todas formas aquí Como un usurpador A hablar con la peña Sin ser nada Hello 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 No hay nadie aquí Por aquí Por aquí suelen estar Las peñas Claro Como no soy todavía Miembro del colegio A lo mejor están dentro Del salón Grande Del Archicolegio Tío De la sala principal De la sala principal ¿A qué? Durmiendo Déjame darte un consejo ¿Quieres trabajar en algo Que no tenga permiso oficial? No le digas a nadie Lo que haces Aún con la actitud permisiva Del colegio Hay asuntos Que se pasan De la raya Quizá al no ser Miembro del colegio No me Vendan cosas Es todo mentira Todo No me importa Lo que te haya dicho Ella es mentira No sé de quién hablas De Faralda No actúes Como si no te hubiera Dicho nada La conozco Y sé lo que ha estado haciendo ¿Qué problema tienes? ¿Que qué problema tengo? Es ella la que tiene Un problema conmigo Se siente amenazada Por mí Por mi habilidad Mi belleza superior Por mi elegancia Y mi porte Por mi belleza superior Pero no va a poder conmigo Ah, no Está tratando de minar mi confianza Hacer que dude de mí misma Joder La chapa me ha soltado Para nada Para nada Me ha soltado la chapa Porque Hey Estoy trabajando En una investigación Muy importante Tengo que ser miembro Del puto colegio Me he caído aquí En el medio Del maná Nada Pues tengo que ser miembro Supongo Así que Vamos a hablar con Mirabel Pero no vamos a hacer Las misiones del colegio Bye de momento Te doy la bien Más alumnos nuevos Me sorprende Cuántos habéis venido Por aquí últimamente Bueno Lo primero es darte esto Aunque no se te exige Que te la pongas Puede que te resulte Más agradable Que la ropa Que llevas ahora No, no te creas Te acompañaré En una breve visita Y luego te llevaré A tu primera clase ¿Comenzamos? Comencemos Bueno O no he preparado Para eso Sí, venga, va Fantástico Sígueme por favor Y no te alejes mucho El colegio de Ibernalia Lleva a ser Parte importante De Skyrim Desde hace milenios El lugar más destacado Del colegio Es el salón De los elementos Es nuestro auditorio Principal Para lecciones Sesiones prácticas Y asambleas generales El Arcanium Está sobre los salones Bajo las dependencias Del archimago Aunque técnicamente Es el archimago Quien está a cargo Del colegio A menudo Sus responsabilidades Le mantienen ocupado Por ello Yo gestiono Las actividades diarias Muy bien Ahora si tienes La bondad de seguirme Te mostraré Los aposentos Ya he entrado ahí Pero nadie me vende nada Hemos tenido que implantar requisitos De entrada más rigurosos Por unos problemas Que hemos tenido Con los nórdicos De la zona Lo que no apetece hacer No apetece bien poco Hacer la primera clase Pero bueno Si lo hacemos ahora Todo Si lo hacemos ahora todo Tíos Pues nos lo quitamos De encima Y podemos comprar ya Todos los tientos que queramos Los compramos aquí Bueno Bastantes de ellos Porque aquí estará Supongo El de invocar al otro O la quise O cualquiera Cualquiera que precise Destrucción O alteración O lo que sea Lo podemos comprar Nuestros miembros Más recientes Se alojan aquí En el salón De la conquista Te ruego Que no alces la voz Mientras estés dentro Porque otros miembros Podrían estar investigando O realizando Experimentos delicados Muy bien Y Aquí estamos ahí dentro Ahora te mostraré Tus aposentos Compartirás tu espacio Con el resto de aprendices A los que pronto conocerás Este será tu espacio Esta cama Y esta mesa Son para ti Te rogamos Que te comportes De forma considerada Con tus compañeros Regresemos al salón De los elementos Donde se reúnen La mayoría de los miembros Para lecciones Y sesiones de estudio Ajá, ajá Bueno, pues nada Regresamos Y ahora La primera lección Ábrase Ábrase, por favor Para moj Al comienzo Tu profesor Será Tolfir Uno de nuestros Hechiceros Más apreciados Pues bueno No sé si Tolfir Era de conjuración Recuerdo que la clase Era sobre las custodias Vale Pero no recuerdo Mucho más Y ahí adelante ¿Qué es lo que hay? Me marca la brújula Una especie de ruinas O algo así En fin Es probable Que Tolfir Ya esté dirigiéndose A los nuevos aprendices Entra Y si tienes algún problema Comunícaselo A uno de nuestros miembros Ven Bueno Te doy la bienvenida Acabamos de empezar Coñazo Pero bueno Quédate en presta Mola Como decía Lo primero que hay que comprender Es que la magia Por su propia naturaleza Es volátil Y peligrosa Si no sois capaces De controlarla Puede destruiros Y acabará haciéndolo Señor Creo que todos Lo hemos entendido bien No estaríamos aquí Si no pudiéramos Controlar la magia Por supuesto Querida Por supuesto Ciertamente Todos vosotros Tenéis alguna capacidad Natural inherente Nadie lo pone en duda De lo que hablo Es del auténtico control El dominio De la magia Es algo que requiere Años Si no décadas De práctica Y estudio ¿A qué esperamos Entonces? Comencemos Por favor Por favor A esto me refiero Exactamente Hay que moderar Ese entusiasmo Con precaución O el desastre Será inevitable Pero si acabamos De llegar No tiene ni idea De lo que somos capaces ¿Por qué no nos da La oportunidad De mostrarle Lo que podemos hacer? Hasta ahora No has dicho Ni media palabra ¿Qué crees Que deberíamos hacer? Eh La seguridad Bueno Parece que tus compañeros De estudios No están de acuerdo Contigo No le hagáis caso Podemos hacerlo Dadnos una oportunidad De acuerdo Tomemos asiento Supongo que podríamos Probar con algo práctico Continuando con el tema De la seguridad Comenzaremos Con las custodias Las custodias Son hechizos protectores Que bloquean la magia Ajá, ajá Os enseñaré una custodia Y veremos Si podéis usarla Para bloquear hechizos Con éxito ¿De acuerdo? Sí, sí Sí No conozco ninguno No es problema Puedo enseñarte Una custodia Muy básica Que te bastará Para esta lección Ahora Quédate ahí Te lanzaré un Ahí, por favor Espera Ahora me tengo que equipar Con la custodia Eh, tengo custodia Custodia inferior Justo frente a mí No quiero que nadie Se ponga en medio Eh, ¿dónde coño? Aquí Bueno, si Lidia Se quita del puto medio Vale, gracias Lidia Gracias Por favor Que no quiero más Creo que estamos preparados Para comenzar a explorar Algunas de las muy diversas Aplicaciones de la magia A lo largo El colegio Ha emprendido Un fascinante ejercicio Esto es lo que no vamos a hacer De momento No lejos de aquí Es una oportunidad Excelente para aprender Sugiero que nos encontremos Allí en unas horas Y veamos Que nos depara Esto es todo por ahora En unos meses En unos meses Nos encontraremos ahí Bueno, Tolfi A ver Me alegro de ver Que hay gente excelente Como tú en Skyrim Eres todo Hechizos y encantamientos Vamos a ver que tienes Vale, este no es Este es de alteración Vale Y no vemos muchos Muchos hechizos Porque somos de nivel Bajo de magia Cuanto más nivel Tengamos en estas Artes Más hechizos Mejores Grimorios Nos venderán Por eso aparecen Muy poquitos Bueno Vámonos Porque aquí No está Pero bueno Ya hemos hecho La parte gorda El inicio De esto Ahora ya podemos Movernos Como queramos Por el colegio En el Arcaenum Que es la biblioteca Que es súper chula Que la lleva un orco Además Un campechano Paisano Por aquí suelen estar Algunos miembros Del colegio Lo que pasa es que se mueven Por todo el puto colegio Y hay que buscarlos Pues bueno Vamos a buscarlos Como siempre Es lo peor del colegio Que hay que ir De un lado a otro Buscándolo Que si en el salón De la conquista De los elementos De su padre En vinagre Vale Archimago No podemos acceder Tolfir Va allá Y yo aquí Pues nada Voy a intentar Encontrar al tío De conjuración Si es que hay Yo que sé Porque a este paso No voy a encontrar Una mierda En serio tío Es la hostia O sea ¿Dónde está El resto de la peña Colega? Ahora este ¿Me venderá algo? Este tío está durmiendo Todo el puto día ¿Tú qué tienes? Runa Relámpago Proyectil Puta Tienes putas Hasta la próxima Esta es la plasta Aunque esta igual Creo que el colegio Ya necesita Un cambio Nada 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 ¿Dónde está El resto de la peña? Vale Mira a Abel Que está dormiendo Aquí arriba Faralda Puede enseñar Faralda Destrucción Finis Es uno de los mejores Concuradores De toda Skyrim Y seguro que puede ayudarte Con los hechizos De esa escuela Bien Pues vamos a buscar A Finis Hestor Que si no recuerdo mal Se apellaba Hestor Finis Hestor Mico ¿Dónde estás? Creo que era un calvito ¿No? Que iba de naranja Creo Suelen también Andar por aquí Suelen andar por aquí Pero Pero es que no sé Tío ¿Dónde coño? Encano Quédate ahí Petrificado Cabrón Estos se han quedado ahí Vale Ahora tengo muchos asuntos Importantes en la cabeza Y tus preocupaciones También acabas de llegar aquí Me preguntaba si no sería El único nórdico de este sitio Pero supongo que me pasé de ingenuo No hay más nórdicos en el colegio ¿Por qué? La mayoría desprecia la magia Si no se trata de algo Que puedas blandir sobre la cabeza Para aplastar cráneos Los nórdicos no querrán saber nada de ello Consideran la magia al... No te ofrezco Sé que es Thalmor Y que dice estar aquí Solamente como consejero También sé que nadie se lo cree He intentado evitarlo La verdad Los nórdicos no les gusta el colegio, tío Bueno, mira todos los indicios A los nórdicos en general No les gusta la magia Así que con eso ya empezamos mal Luego añade la crisis de Oblivion Provocada por el uso de la magia Y los problemas con el dominio de Almer Que son elfos y practican la magia Por último Fíjate en que el colegio fue lo único Que quedó en pie Cuando casi toda Hibernalia fue destruida Es bastante... Para nada Lo considero una bendición Mi familia estaba convencida De que venir aquí Era una sentencia de muerte O algo aún peor Tuve que insistir durante muchos años Para que vieran Que esta era mi vocación Vale Más vale que me ponga en marcha Acabas de llegar, ¿no? ¿Has dominado ya los hechizos De destrucción de nivel... No, pero los dominaré Ah, eso está bien Pero Izargo los dominará ante Izargo se alegra De estar al fin entre magos Que puedan seguir su ritmo Pareces muy seguro de ti mismo, ¿eh? Izargo tiene muchas razones Para sentirse seguro de sí mismo Esta es su paricia con la magia Su carisma y su fuerza de voluntad Izargo alcanzará el éxito De eso no cabe duda No es competencia en esta vida Aquí, todo La única razón por la que no opinas así Es porque estás perdiendo por tanto Que ni siquiera quieres verlo Este, emociona también estar aquí, ¿eh? Oh, sí Oh, sí Oh, sí, señor Espero que sea algo que quepa en un bolsillo Y que nadie eche en falta si desaparece ¿Por qué hay que señalar como alumno? Los magos de Cirodil solo hablan de política El sínodo y el colegio de los susurros Están demasiado ocupados Guardando secretos como para enseñar magia Skyrim no era la primera opción de Izargo Pero Ibernalia no entra en política Y se concentra en el estudio de la magia Aquí, Izargo alcanzará la grandeza Buena caza Esto es lo único Se han quedado como aquí bugueados Y no se mueven Más aprendices por lo que veo Y este mamón ¿Eres de esa gente que cree que ha venido a cambiar el mundo? O a ti lo único que te motiva es tu propio beneficio O a ti Seguro que estaré vigilándote Os estaré vigilando a todos muy de cerca ¿Qué coño haces aquí? Soy consejero del archimago Los Talmor aspiran a asentar relaciones con vuestro colegio Los Talmor son los hijos de puta Estoy a disposición del archimago para cuando requiera consejo ¿Suele pedir consejo el archimago a menudo? Tal vez no con la frecuencia que debería Creo que con el tiempo confiará más en nosotros Ahora que ya se ha alcanzado cierta estabilidad entre el dominio y el imperio Nuestro único fin es ayudar a Skyrim Queremos guiar a sus gentes en estos tiempos de transición Y ayudar a que avancen hacia un futuro mejor Sí, pero estos no van a Sartal Se quedan ahí A ver, hay dos Pero no es Finis uno de ellos Han pasado unas horitas Y me gustaría buscar al puto Finis Tío Suelen estar por aquí dando vueltas Pero no... Aquí hay alguien Pero este no es Finis Mira, dicen que el saber en sí mismo es una recompensa ¿Me... me ves? Te veo, te veo Maldita sea Estaba seguro de que era invisible O transparente al menos Ilusión Este vende un buen hechizo de invisibilidad Pero hay que tener en alteración una... Muchísimo He echado un vistazo Para que te salga el Grimorio Hay que... ¿Ves? Tenemos poquito Y necesitaríamos un montón Bueno, clarividencia El camino hacia el objetivo actual Bueno Como somos poco de alteración O ilusión O no sé qué ¿Qué es ilusión? No lo sé muy bien Está Creo que el colegio ya necesita un cambio de líderes Está aquí Ahora ¿Ves? Es que hay que irlos buscando Me cago en su puta madre A ver si lo encuentro por algún lado, colega ¿Es que será? Vamos Siempre que vengo aquí El último que encuentro es el que necesito Con cojones me lo monto Si surge cualquier problema, dímelo Me encargo de que todo funcione bien por aquí Vale, a ver De nuevo aquí Joder, de un sitio a otro De otro a un sitio Es la hostia Podría quedarme esperando En el Arcaenum De todas maneras En vez de estar mirando por aquí No No Me quiero morir En serio, tío ¿Dónde estará el puto sin normal este, macho? Me voy a quedar esperando en el Arcaenum Hasta que aparezca Porque en el Salón de los Elementos no está Y a Sartar solo han ido Solo ha ido esa chica Si trabajas en algún experimento A ver, una horita Vamos a esperar No te olvides de limpiar luego Hay alguien aquí Ahora no hay nadie Eh, ahí estás Si necesitas ayuda con técnicas de invocación Por favor, avísame No necesito Limita tus intentos de invocación A los terrenos del colegio Los lugareños no necesitan otro susto Al ver su pueblo lleno de Atronax Convocar muertos vivientes Es todavía menos recomendable Fuera del colegio Bien ¿Invocar no está mal visto? No, por sure Esas restricciones arcaicas Desaparecieron con el gremio de magos Y nunca se impusieron en este sitio La nigromancia es una herramienta tan útil Como la de cualquier otro tipo de magia Doy fe Por supuesto Quienes no practican la magia Pueden no estar de acuerdo Así que procuramos no alardear de ello ¿Hay muchos conjuradores? No dentro de la sociedad Muchos de los que practican Dentro de la escuela de conjuración Lo hacen en secreto Faleon es el único que conozco Que no lo oculta Fue profesor mío aquí Pero dejó el colegio hace años ¿Dónde está? No le caía bien el archimago Detestaba tratar con él Y tener que rendirle cuentas Faleon dijo que odiaba En que se estaba convirtiendo este sitio Por eso se marchó Aaron encontró una nota en su mesa Y eso fue todo Tengo entendido que se estableció En la marca de Gial Y su presencia allí causó algún problema La marca de Gial De Faleon ¡Faleon! Creo que ya sé Es el tío de Es el tío De De Lucero del Alba No, de No sé cómo se llama Pero bueno Enséñame conjuración No, necesito que tienes a la venta Así que deseas Dominar las artes arcanas Arco vinculado De puta madre Lo único que vale Un cojón Atra de Ascarcha Sí señor Este es el que necesito Joder, lo ha hecho Vale una pasta No, bueno Y el arco vinculado Molaría bastante también La verdad Pero ahora no vamos a gastar Tampoco tanto en Conjurar arcos Y su puta madre Bien, por fin Este diario No lo había leído A ver un segundito Eh Ahí está Y ahora Vale Vamos a hacer un cambio Uno Dos Eh Vamos a poner De momento Uno, dos El tres podría ser Eh Eh La curación es el cuatro No hay ninguna cosa en el tres Es cuatro Pues el tres sería esto Iríamos con dos armas Ah no El tres tiene que ser Este Atra de Ascarcha La congelación Bueno Ya sería otra cosa Ecos seis Teníamos que ponerla manualmente Pero bueno Cuando seamos más destructivos Tío Os lo vamos a dejar aquí Después de una horita de gameplay Justa Además Vamos a salir aquí fuera Y Y nada Pues ya tenemos nuestro hechizo Tío Ya podemos conjurar a una tronaguacho Ya nos hemos chupado toda la La mugre del colegio No Tú Me cago en la hostia Me cago en la hostia Como que no tengo más O sea Toda la magia Chaval Pero a cambio Dura un montón Este tanque Pero toda la magia Necesitamos eh En este tío La madre que lo parió Tenemos que darnos pronto Esto eh Vamos a 50 O sea Será hábil Supongo A ver 146 La madre lo parió Menos mal que me di justo 10 Eh 10 Eh Magia en el último nivel Bueno pues nada tíos Eh Hasta aquí Vale Cuidaos mucho como siempre Un abrazo Y hasta la próxima